Y una fecha decisiva es la aparición de cada sicareta. ¿Por qué lugar tienen los escritores ahí? Y bueno, fíjate que uno lo puede ver por las firmas. Desde muchos artículos que no están firmados, porque se considera que son crónicas. Sí, eso no se firma. No se firma. Los que están firmados con un seudónimo. Sí. Y los que están firmados con los nombres y algunos nombres que son nombres de ese momento, de primera línea en la literatura argentina. Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Roberto Pairó, Martignano Leguizamón, etc.